Amor Y así, los dos, recibir su bendición, que sea el guía en nuestra unión. Amor Hoy quiero decirte en verdad que te amaré por toda la eternidad junto a ti. Formaré mi bello hogar y el Señor bendecirá. Vine, vine a decirte cuánto te amo. Deseo vivir a tu lado para siempre, mi amor. Juntos venceremos los problemas, no estamos solos en las pruebas. Nos acompaña el Salvador, mi amor. Entre nosotros va el Señor. Desde hoy no seremos dos en el hogar. Mejor es que Jesús esté aquí para ayudar. Un cordón de tres dobleces no se romperá. Nunca nada y nada lo separará. Vine, vine, vine a decirte cuánto te amo. Deseo vivir a tu lado para siempre, mi amor. Juntos venceremos los problemas, no estamos solos en las pruebas. Nos acompaña el Salvador, mi amor. Entre nosotros va el Señor. Entre nosotros va el Señor. Y juntos venceremos los problemas, no estamos solos en las pruebas. Nos acompaña el Salvador, mi amor. Entre nosotros va el Señor. Entre nosotros va el Señor. Y juntos venceremos los problemas, no estamos solos en las pruebas. Nos acompaña el Salvador, mi amor. Y juntos venceremos los problemas, no estamos solos en las pruebas. Entre nosotros va el Señor. Entre nosotros va el Señor. Entre nosotros va el Señor.